El presidente francés Emmanuel Macron anunció este miércoles la muerte de un tercer ciudadano francés en el atentado yihadista de Londres del sábado pasado. El anuncio fue realizado luego de que este miércoles la policía londinense encontró un cuerpo en el río Tamesis, que presuntamente sería del francés Javier Thomas, de 45 años de edad, que permanecía desaparecido luego de la noche de los ataques. Esta mañana el canciller francés Jean-Yves Le Drian había anunciado previamente el fallecimiento de un segundo ciudadano galo en los atentados de Londres del sábado pasado. Según medios locales, el número de víctimas y de heridos franceses es elevado, debido a que uno de los locales atacados por los tres yihadistas en el centro de la capital británica fue un restaurante francés. Notimex